Si quieres formarte en el área deportiva, lo importante es conocer lo realmente valioso del entrenamiento y la nutrición. Como ves, me he quedado con lo fundamental, lo que representan mis conocimientos y experiencia. Bueno, nuestras formaciones siguen el mismo principio. Son más prácticos porque tendrás ejemplos de programas de entrenamiento y planes de nutrición. Más dinámicos porque podrás ir avanzando con la formación a tu ritmo en bloques de 10 minutos. Y más eficaces porque todo lo que enseñamos está comprobado con métodos científicos. Aprovecha esta oportunidad y entra en el enlace que verás en la descripción.